¿Qué tal? Llegamos al último tramo del programa, son las 12 y 32 minutos y vamos a charlar sobre uno de los escaparates del diseño de interiores, de todas las novedades que se están dando precisamente aquí en Marbella, en la feria Design Week Marbella. Muchas novedades que queríamos analizar con Chus Fernández. Chus, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Te las he empapado bien. Ayer estuvimos juntas y pasamos un buen rato y vimos cosas muy interesantes. Muchas propuestas de grandes diseñadores tenemos, tanto nacionales como los locales, que también lo están haciendo muy bien. Sí, sí, diseñadores locales que a nivel nacional tienen ya un gran renorme, como por ejemplo Pedro Peña, diseñadores que a nivel nacional, incluso internacional, como por ejemplo Sandra Falk, Alejandra Pombo. Hemos visto espacios muy interesantes. El fotocall que hizo Cristina Amigo, o sea, hemos visto cosas muy interesantes. Sí, un escaparate. De todas, al final, las tendencias, lo que se refiere a decoración, iluminación, un poco de todo, ¿no? Y la restauración también, que este año ha cambiado de una manera muy sustancial. Sí, sí, la verdad es que, aparte de los diseñadores, evidentemente esto no sería posible sin la cantidad de firmas que colaboran, pues prestando sus materiales, sus productos, sus muebles, sus láparas, todo, ¿no? Y bueno, hay muchos espacios, también este es precioso, el de la restauración, ¿verdad? Sí, el anterior. Es un estudio de aquí de Marbella, un estudio bastante joven, que se llama Inhabit, y la verdad que han hecho un espacio para la restauración que ha acompañado luego de lo bien que se come. Sí, dos restaurantes, ese lago barbulla y en ese espacio, con esa biofilia, la iluminación, que este año acompaña también muchísimo, tenue. Me gusta mucho, porque cuando entras hay un gran pasillo central, bueno, lo que te encuentras nada más entrar es un espacio que vamos a hablar después, que nos ha gustado mucho, ¿verdad? Luego encaras el pasillo central, ¿no? Que te da una perspectiva y al fondo tienes el espacio gastronómico y la verdad que invita mucho, se recorre muy fácil, además, es un recorrido que es como los supermercados, ¿no? Que no te pierdes, te recorres todos los pasillos. Está muy bien diseñado. Sí, está muy bien diseñado y la verdad que ha sido bastante interesante, no se tarda mucho en ver, ¿verdad? Se puede echar una tardecita muy agradable, te tomas ahí algo y hemos conocido gente... Estupenda. Sí, lo estamos viendo, no sabía que iban a salir estas fotos. Bueno, vamos a ir por orden para no volver loca a Maribel, porque ha habido distintos diseñadores, bueno, que te han llamado la atención, que especialmente nos han gustado y hay uno que lleva por título BD Home, que antes eran BED y le dieron una vuelta, lo transformaron y han creado un espacio, bueno, realmente estupendo para el descanso. Sí, sí, mira, esto lo ha diseñado Alejandra Pombo, que es una diseñadora bastante importante a nivel nacional y ha creado un espacio donde el centro del espacio es esta cama Hastens, que es hecha artesanalmente, tiene una pequeña zona de taller a la entrada, donde, si miráis la programación de la Design Week, podéis ver trabajar al artesano creando ese colchón, ahí vemos la parte del taller, que además tiene como los paramentos, están hechos con hoja de palma trenzada, todo muy natural. Y luego lo que es el espacio propio de lo que es la cama en el dormitorio, a mí me encanta, me ha gustado muchísimo, porque además tiene un montón de las tendencias que hemos dicho que estaban pegando un montón. Todas completas, los suelos, por ejemplo. Suelos de barro, materiales naturales, la curva, el círculo, formas curvas, la iluminación indirecta, materiales naturales, efectos rugosos, un poco rústicos, arcillas ecosostenibles, también hemos visto por ahí pinturas alacal, y al final todo como una tendencia a lo natural. Y queda tonos neutros, queda todo muy acogedor, luz cálida, mira qué maravilla de lámpara. Y jugaban también con el azul, no solamente en lo que es la colcha, sino en las paredes, para que sea todo al final armónico. Sí, con pigmentos naturales, sí, sí, la verdad que el espacio está muy bonito, cada vez que visitas un espacio hay una persona que te explica todo, cómo funciona, cómo se ha concebido, y es bastante interesante, la verdad, este es muy bonito. Este aún, lo que tú decías, al final todas las tendencias que hemos ido viendo a lo largo de los programas. Bueno, vamos a avanzar. Reading Knock de Sandra Plata. Vale, vamos a ver. Sandra Plata es compañera mía, arquitecto técnico, interiorista, compañera quiero decir que hemos estudiado lo mismo, ¿no? Y ha creado un espacio nada más entrar, que es como un cilindro con una apertura, que a mí me encanta, la verdad, lo que ha hecho, porque es un espacio para la relajación, para la lectura, y está todo hecho, todo revestido, con unos materiales que aplica una empresa de pintores locales, que lo daremos después de ellos, que es de Nova Color, que aplican consiguiendo unas texturas, la verdad, que espectaculares, metálicas, rústicas, con patrones... Y ves la chimenea, ves el techo que tiene esa iluminación, tiene una textura un poco más rigosa, te recuerda a la luna, la superficie lunar, luego la chimenea que hay al fondo, otra vez estamos hablando del tema de las chimeneas eléctricas, la calidez que te dan, aunque no te aporten calefacción... Espacio redondo, eso se repite mucho... Sí, se repite muchísimo, y bueno, mi enhorabuena a Santa Plata, porque a mí es uno de los que más me han gustado, y ha quedado precioso, es espectacular, como queda... Esta es las pinturas... Las pinturas, sí, hablaremos después, bueno, es Mo, pintura decorativa, son unos chicos jóvenes, yo llevo trabajando con ellos muchísimo tiempo, pero últimamente se han formado en aplicar nuevos productos, nuevos materiales con texturas, y la verdad que es espectacular. Bueno, otro de los locales muy exitosos siempre, Pedro Peña, en este caso con Bang & Olufsen. Sí, 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 la verdad que también aquí cuando vayas, pide por favor si te pueden poner una demo, porque el sonido envolvente es espectacular, y una vez más vemos aquí las tendencias que hemos hablado, colores neutros, formas curvas, Pedro Peña ha hecho un diseño espectacular, súper elegante, y luego es que Bang & Olufsen no solamente es el sonido, sino la estrica que tienen todos sus altavoces, esto es una... Se han complementado muy bien. Sí, es una maravilla, la verdad que es un espacio que también hay que visitar, maravilloso. Este no hay que perdérselo, como tampoco, y nos ha llamado especialmente la atención, no tiene nada que ver con Pedro Peña, es Jesús Peña. Sí, Jesús Peña, que todo el mundo le pregunta, ¿no? ¿Eres familia? No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Otro compañero, otro arquitecto técnico, que también es interiorista, y ha creado este maravilloso mural, que se lo ha inventado él, es una maravilla. Se llama este espacio La nobleza de los materiales, y este mural está hecho con escayola, y lo que ha hecho ha sido hacer como una especie de encofrado, para el que no entienda lo que es un encofrado, es como un molde, ¿no?, en el que ha dejado como materiales de, restos de materiales de construcción, sacos arrugados, y todo esto cuando ha cuajado, ¿no?, ha formado ese mural que incluso tiene colores diferentes porque ha captado el pigmento de la impresión que había en los sacos, y es maravilloso, porque luego es algo como totalmente diferente, y luego el resto del espacio es muy elegante, con muebles de Germán. Pero aquí quizás no se aprecia, bueno, no se aprecia el color, él inicialmente quería pintarlo todo, pero no quería perder, ¿no?, la esencia de que se notara expresamente que eran restos de construcción. Claro, ha sido totalmente un experimento, con un resultado fantástico, y luego la mezcla, el contraste, con la elegancia del resto de materiales que trabaja, con formas más lineales, más simples, el contraste es maravilloso, y luego los muebles que han aportado Femón y Galván, que queda muy elegante este espacio, y luego aparte tenemos que decir que este mural lo ha donado Jesús a la Fundación Arena para que lo subasten, así que también tiene su parte solidaria, sí, benéfica. Sí, el espacio ha quedado también muy bien, ¿no?, que inicialmente a lo mejor dices es una combinación que nada tiene que ver, pero que casa muy bien. Sí, llama la atención, llama la atención. Bueno, seguimos hablando también, bueno, de personalidades profesionales de Marbella, y en este caso de artesanos. Sí, mira, hay un córner cuando entras a la izquierda, pequeñito, pero hay que verlo, hay que verlo porque a lo mejor no es tan grandioso como otras partes de, o sea, no es tan llamativo, pero te paras a verlo. Mira, aquí estamos viendo a mi amiga Adela Aguilera, que es una escultora maravillosa y ha creado una firma nueva que se llama Miss Caótica, que yo recuerdo a todo el mundo que lo miro porque todo lo hace ella artesanalmente. Ella trabaja la madera de una forma espectacular y tiene piezas muy graciosas, muy diferentes, porque no vas a encontrar nada igual. En el mismo córner está también una escultora que trabaja el barro, también hace unas piezas, no hay dos iguales, es muy espectacular. También hay un cestero, hay un señor, el típico cestero artesano de toda la vida, que también está muy curioso de ver y charlar con ellos un ratito y que te cuenten cómo hacen sus cosas. Bueno, hay muchísimas firmas, no nos daría tiempo a hablar de todas. Vamos a señalar algunas otras, como por ejemplo ese fotocall de Cristina Amigo, que está a la entrada, rockero en esta canción. De hecho la he llamado Fotorock y simula como un escenario de un concierto de rock que tiene algunas piezas del Roche-Boubois y la verdad que es también bastante bonito. Yo querría destacar que ya hablamos hace poco en un programa de muebles icónicos, estuvimos hablando del sofá Mahon de Roche-Boubois y estuvimos diciendo que había colecciones de Misson y que habían hecho toda la sala de los Oscars. ¿Os acordáis? No sé si no lo podéis ver en mi canal de YouTube. Y podéis disfrutar de esos sofás también en el espacio de la terrecita que hay de restauración que hay en el exterior. Luego también podemos hablar de gente de Marbella, de Salvador Hill, que también trae Caldeway y trae Inalco. Acabamos de ver esa imagen de esa bañera que era de ellos. Bañeras de acero con, bueno, son una calidad espectacular. No es el típico acero esmaltado de antes, es un acero que está fusionado con los esmaltes, no se desconcha. Ese lavabo también, creo que era la imagen anterior. Sí, 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 también. Con esas pantallas en las que al final, bueno, esos cristales se pueden proyectar, bueno, lo que quieras. Aquí, mira, aquí de hecho salimos los tres, saco yo la foto. Pues sí, esos espejos que hay ahora ya, uniendo la tecnología, como nos proponía el ayer, puedes estar viendo un tutorial de maquillaje y mientras tanto tú maquillarte, ¿no? Con pantallas. Y, bueno, la verdad que bastante interesante hablar también de Fernando Moreno, que tiene los productos de Inalco también y tiene un stand bastante bajo de Estudio Baelo, que es algo totalmente diferente. Bueno, más o menos, creo que no nos hemos dejado a nadie atrás, nos hemos dejado a alguien que nos perdone. Bueno, había muchas firmas y no se puede hablar de todas. Bueno, muy interesante esta edición, tenemos que felicitar a Carolina, serán muchas más ediciones, de hecho ya las tienen firmadas. Y, bueno, esperemos que haya movimiento económico, que se traduzca también en esos intercambios. Ha habido muchas visitas de medios de comunicación de toda España y, al final, bueno, es una feria que se ha convertido en referente en Europa. El año pasado lo fue, además, la primera que se celebró, porque estamos en plena pandemia. Sí, sí, después de... Y en esta ocasión, bueno, esperemos que sea todo un éxito, termina este domingo, por cierto. Sí, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verla, porque la verdad que es bastante interesante. Bueno, pues desde aquí lo recomendamos, merece mucho la pena esa visita y luego terminar, bueno, con un aperitivo, porque allí se come, pues de fábula también. Muchos gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, cambios en la restauración, porque Santiago Domínguez, bien conocido, una figura emblemática, no solamente de Marbella, sino en la Costa del Sol, que ha sido también referente para todos los cocineros que han ido saliendo. Cuando anunciaba que dejaba el restaurante, que cerraba sus puertas. Bueno, pues nosotros estamos allí, en el restaurante. Enrique Moreno se encuentra ahora mismo con él. Enrique, hola, muy buenos días. Te llamo... No, es que... Es que estaba ya... ¿Qué tal, Eva? Pues aquí nos encontramos en el salón de este restaurante, Santiago Domínguez. Es historia de la gastronomía, un personaje más que conocido de nuestra ciudad y que, bueno, la noticia es que parece que definitivamente Santiago Domínguez va a colgar el mandil, va a dejar la cocina, va a cerrar las puertas de su restaurante, de ese lugar emblemático que, como decíamos, que ha visitado tantas caras conocidas aquí en Marbella, pues como digo, está a punto de decir adiós a más de seis décadas de trayectoria aquí pegada a la cocina y, sobre todo, pues con este horizonte que nosotros tenemos, que podemos ver, que somos, creo que, muy privilegiados de ver, como estamos viendo aquí, trabajar en esta oficina delante del mar. Santiago Domínguez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, la pregunta te la han hecho ahí la entrada y me imagino que te la han hecho un montón de veces. ¿Esta va a ser la de verdad? Sí, efectivamente, ya es hora y ya tengo muchos años y debo de descansar un poco después de 65 años de cada día levantándome temprano y durmiendo a medias, comiendo sin comer, como yo digo, entonces ha llegado el momento que debo de irme. Bueno, es una decisión, me imagino, difícil, pero que ha llegado un momento que tenías que tomar. Sí, efectivamente, no puedo, es que ya me canso, entonces, claro, los años pesan y todo esto hay que, tiene que contar, así que, bueno, es un adiós con el alma en la mano, como yo diría, pero lo que sí debo decir es, debo agradecer a todo el pueblo de Marbella, todo lo que me ha ayudado para estar aquí durante los 65 años y siempre procurando estar en primera línea. Bueno, Santiago, si miramos para atrás, año 57 llegabas aquí y montabas un chiringuito. Sí, efectivamente, hemos tenido un chiringuito aquí y luego mira en lo que se convirtió poco a poco, ¿no? Es a fuerza de trabajo y tesón, pues se consiguen estas cosas. Bueno, después fue evolucionando la cosa. Sí, fue poco a poco, fuimos primero en Antonio Belón, después aquí y, bueno, así hemos ido día a día, que es lo que, que es lo que se, cómo se consiguen las cosas. Bueno, la cocina ha evolucionado mucho, pero la forma de trabajar de Santiago, de ser el primero y ser el último, ¿eso se mantiene para los cocineros que llegan ahora? Bueno, el problema ahora mismo es que la hostelería ya no adquieren los españoles y menos mal que todavía hay extranjeros que nos podemos surtir de ellos. Pero yo repito, la Costa del Sol necesita varias escuelas de hostelería y que no lo podemos dejar. La hostelería es la primera industria que tenemos en la provincia y si no vivimos de eso, ¿de qué vamos a vivir? Así que necesitamos dar herramientas a los hosteleros para que puedan, podamos seguir y podamos seguir sustiéndonos y dando mano de obra. Ahora, si no damos de obra a la hostelería, ¿cómo vamos? Malamente podemos subsistir y entonces puede ir mucho peor. Entonces yo advierto a las autoridades que monten escuelas de hostelería para que podamos por fin dar un buen servicio y sobre todo Marbella tiene que dar un buen servicio porque así empezamos y así tiene que seguir. Luego los otros servicios, los servicios regulares o malos, los debemos dejar para otros que trabajan a otros precios y bueno, pueden competir en eso. Pero Marbella no puede, Marbella tiene que seguir con la línea que se ha marcado y tiene que ser a base de montar escuelas de hostelería para que el personal, nuestros trabajadores se preparen para cuando lleguen a establecimientos que estén ya mínimamente preparados. Bueno, consejo para las generaciones futuras. Si miramos para atrás, por aquí han pasado muchas personas, muchas personalidades, ¿alguna anécdota o alguna cosita así que recuerdes con especial cariño? Porque personalidades, ya vemos aquí que han pasado muchas, están los recuerdos de fotografías, de firmas, pero ¿con qué te quedas? Bueno, me quedo efectivamente con esos ratos, esos ratos tan buenos diríamos. A mí me gusta mucho y me ha gustado muchísimo la hostelería, por lo cual me he divertido. Cuando estás haciendo algo que te gusta, lo pasas bien y eso es lo que me ha pasado a mí, lo he pasado bien porque me gustaba. En esta profesión, si no te gusta, es mejor que lo abandones porque hay que, queramos o no, tenemos que estar muchas horas. Porque viene una hora de trabajo, hay un parón y luego a las dos horas viene otra hora de trabajo y así estamos todo el día. Entonces, si estamos cuatro horas o cinco horas trabajando, ¿qué hacemos con los demás? Necesitaríamos tres plantillas y eso no es rentable. Entonces, volveríamos a lo que he dicho antes, que habría que cerrar los establecimientos. Por eso, yo digo al que monte un negocio de estos, que sepa, que tiene que pensar, o quiere vivir o quiere hostelería. Si te gusta, coge a hostelería que te va a gustar mucho y si no te gusta, abandona porque no vas a vivir. Santiago, siempre te recuerdo con una sonrisa, sin embargo hoy te veo un poquito tocado. Es nuestro último día y bueno, estoy un poco triste. Bueno pues, Santiago, disfrutar lo que puedas a partir de ahora, de la vida. Muchas gracias y gracias a vosotros por el apoyo que nos habéis dado siempre. Muchas gracias. Bueno pues, ahí estaban las recomendaciones de Santiago, sus palabras y yo creo que también la imagen habla por sí sola de que es un momento difícil para él, pero un momento también quizás necesario en la vida de una persona que ha dedicado más de 65 años a estar al pie del cañón. Así que, Eva, nos quedamos con el testimonio de Santiago Domínguez. Pues Enrique, gracias. Santiago, muchas gracias. Ya lo veíamos emocionado, triste y es que bueno, al final ha sido una pena, ha tenido que cerrar, pero bueno, evidentemente pues ya era hora. Bueno pues, así terminamos el programa de hoy. Os esperamos mañana, ya sabéis, a las 10 en punto. Que paséis una feliz tarde. Adiós. Gracias.